Se revela que Guillermo del Toro se le va encima a Eugenio Derbex y Omar Chaparro por estas razones. La abundancia cultural de México está en manos de muchas gentes. Pero bueno, pues por lo visto no estamos llegando a la meta. Todas las carencias, pues te vas para abajo tú solo. A pocos días de que la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas cancelara el proceso de registro de películas candidatas a la entrega del Premio Ariel en el 2023, surgió una nueva polémica que nadie veía venir. Se trata de Guillermo del Toro y la enorme preocupación que él sostiene por la industria cinematográfica en México. Pues a través de comentarios en redes sociales, el famoso ganador del Oscar se hizo viral luego de hablar sobre la decisión de la AMAC de suspender la premiación del próximo año. Y es que fue la semana pasada que la Academia Mexicana que organiza el evento estuvo revelando la cancelación de los Premios Ariel precisamente por la crisis financiera en la que se enfrenta el sector. Y por tal motivo, el cineasta mostró su inconformidad y se ofreció hasta cubrir los costos de las estatuillas. Con motivo de su preocupación y descontento, el director Tapatío también estuvo utilizando sus redes sociales para señalar que la desaparición de los Premios Ariel y los festivales de cine al final ponen en riesgo el trabajo de los nuevos directores que viven y se arriesgan en la industria. Y a su vez, Guillermo del Toro también se refirió al trabajo de Eugenio Derbez y Omar Chaparro, señalando que también existen otros creativos que buscan dar a conocer sus propuestas narrativas y que muchas veces no son tomadas en cuenta como se debería. Pero ¿qué fue lo que dijo Guillermo del Toro sobre Eugenio Derbez y Omar Chaparro? Hay voces nuevas y fuertes en el cine mexicano. Esas voces están atrapadas y los arieles, la academia y los festivales las mantienen vivas y urgentes. Si les parece alto el costo de una identidad, no se imaginan el costo de no tenerla. Era parte de lo que señaló el director de cine. Los bots solo reproducen esa protesta vacía de todo el cine mexicano es de Omar Chaparro y Derbez, etc. O pretenden que sea todo un ataque político, pero el camino que se cierra a las nuevas generaciones se queda cerrado. Así que todo parece indicar que Guillermo del Toro está sumamente molesto con la forma en la que Eugenio Derbez y Omar Chaparro producen películas, además de señalar que sus producciones son poco inteligentes porque siempre hablan de temas parecidos. Incluso el propio Guillermo del Toro se propuso para ser quien patrocinara el evento de la AMAC, pero dejó algo muy en claro, y es que no estaría dispuesto a que se sigan apoyando las películas chafas de Derbez y Chaparro, pues este famoso director considera que hay que darle voz a los nuevos talentos. Lo cierto del caso es que hasta el momento esta polémica se mantiene en tendencia en las redes sociales. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.